La tecnología es una excelente herramienta para la ciudadanía, aunque detrás de ella están los ciberdelincuentes esperando un paso en falso de niños y jóvenes que pueden estar expuestos al ciberacoso, el sextil, ciberdependencia, a la explotación sexual, entre otros. Pero, ¿qué recomendaciones le da usted como adulto a los minores de edad? Siempre le digo que por favor agregue personas que son como allegadas a la familia, tiene que haber siempre una persona responsable. Deben tener horas restringidas, no se les debe quitar la tecnología porque ellos ya vienen con ese chip. Que si va a investigar alguna página, que sea una página adecuada para su edad. Y que no todo el mundo en una red social es amigo. Para proteger a nuestros niños, tenga en cuenta estas 11 recomendaciones dadas por el Ministerio TIC. Protegue tus datos con las herramientas de ciberseguridad que te brindan las redes sociales. Revisa y verifica los perfiles antes de aceptar una solicitud de amistad. Algunos de ellos podrían llegar a ser falsos. Cuenta con algún adulto de confianza si tienes problemas con tu vida en línea y comparte con él o con ella alguna situación que te haga sentir incómodo, vergonzoso o con miedo. Comprueba la privacidad en las redes sociales. Revisa quienes pueden tener acceso a los contenidos que compartes y publicas en tu perfil. Evita publicar información personal necesaria. Esta podría ser utilizada para contactarte en el entorno real. Desconfía de perfiles desconocidos que tengan un lenguaje sexual o que deseen tener un encuentro personal a través de redes sociales. Recuerda utilizar contraseñas seguras que contengan letras y números que solo tú conozcas. No publiques ni compartas nada que pueda ser personal o vergonzoso para ti u otras personas. Recuerda respetar y no ser grosero u ofensivo con otras personas en las redes sociales. Nunca des clic a enlaces que no reconoces. Esto puede llevarte a sitios maliciosos que te roban la información. No compartas imágenes o videos personales de otras personas sin su consentimiento. La ciudadanía puede solicitar charlas lúdicas gratuitas a través de nuestro portal web www.enticconfio.gov.co Más TIC, mejor uso responsable de las TIC.